Saludos, yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland y hoy continuamos con Transformado por la Fe Hoy. Estamos cumpliendo 30 días de reflexión sobre canciones navideñas y hoy día estamos con la canción relativamente nueva titulado María Sabías. Es una canción que fue escrita o publicada en 1984 y las letras fueron escritas por un señor Mark Lowry. Él es un cristiano que al reflexionar sobre el origen de la canción contó que él se acuerda una conversación con su propia mamá donde ella decía a él si había alguien en la tierra que sabía de cierto que Cristo nació de una Virgen fue María. María más que nadie tenía la certeza que Jesucristo fue un niño distinto, diferente y por lo que dijo el ángel un niño Dios. Es profundo considerar que entre todas las personas María tenía esa capacidad de certeza en su fe. Mark Lowry, el autor de las letras de la canción, dice que después de dialogar con su mamá comenzó a reflexionar de mil otras preguntas que él quisiera hacer a hacer a María. Preguntas como, ¿es posible María que usted sabía que el bebé que tenía en sus brazos era el bebé que iba a tener en sus brazos toda la creación? ¿Sabía María cuando estaba teniendo al niño Jesús en sus brazos que ese mismo niño en algún día iba a caminar sobre el agua o restaurar vista a un hombre ciego o tener la capacidad de calmar una tormenta simplemente con su mano? Es profundo y impresionante considerar que al pie de la cruz donde estaba siendo crucificado Jesús allí estaba María la mamá de Jesús y en todos los textos bíblicos no hace mención de grito de palabras de María. El autor de esta canción supone que en parte María estuvo en silencio porque ella sabía que ese bebé que había tenido en sus brazos, ese bebé a lo cual ella le había dado a luz, ese bebé que creció a ser un hombre, ese bebé que ahora estaba colgado en la cruz, no era solamente su niño, pero era el niño Dios. Y la certeza de su fe le dio la fortaleza de aguantar aún lo difícil de lo que estaba enfrentando en ese momento. Una de las palabras de María que me impresiona desde siempre es cuando María responde al ángel que le trae la buena noticia. En Lucas 1.38, María dijo entonces al ángel, Yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Quiero que nosotros, ahora que se está pasando esa temporada de Navidad, quiero que nosotros consideramos las promesas que Dios ha suspedido en nuestros oídos. ¿Qué le ha prometido a Dios? ¿Qué le ha preguntado a Dios? ¿En qué momento usted le ha respondido al Señor? Yo soy su siervo. Cúmplase en mí lo que has dicho. Las palabras de María llena de fe son palabras parecidas a las palabras de Isaías, de Josué, de Moisés. Y a veces nosotros, como seres humanos, en un mundo lleno de sufrimiento, de pecado y aún de muerte, cuando estamos en los momentos más duros, nos ayuda a recordar lo que Dios nos ha dicho, las promesas que Dios nos ha dado, las cosas que sabemos con certeza, que puede ser que mil otras personas tienen dudas, pero nosotros sabemos lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y hoy día, hermano y hermana, yo les invito a caminar con la certeza de alguien que hable con Dios, de alguien que ha escuchado de Dios, de alguien que ha dicho, yo quiero ser tu siervo, de alguien que ha visto al Señor cumplir promesas en tu vida. María, ¿sabía todo lo que tenía en sus brazos? ¡Qué privilegio y qué profundidad de fortaleza tener las promesas de Dios guardadas en tu corazón! Señor, gracias. Gracias por venir a esta tierra. Gracias por querer una cercanía, una intimidad, una relación tan personal con nosotros, igual como tenía con María. Gracias, Señor, por hablarnos, por prometernos cosas cuando estamos orando a usted. Gracias, Señor, por tener propósito por cada uno de nosotros. Úsanos hoy, Señor, y danos la certeza de personas que estamos en diálogo con usted, de personas que confiamos en lo que usted promete a nosotros y lo que usted llama de nuestras vidas. En el nombre santo de Cristo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!